Marque el próximo tema de La Perfecta porque estamos hoy haciendo un homenaje Sí, dame otro, dame otro dame otro ahora en vivo a esa leyenda de moca, musiquito ¡En vivo! ¡La Perfecta! ¡Llématela! ¡Para que se la siga comiendo rimpiá! En una fiesta yo me enamoré de una muchacha bolita de verdad pero había otro que la quería con tanto amor que no pude imaginar enseguida yo la empecé a bailar y poco a poco la llevé para el rincón yo no sabía que un hombre enamorado era más guapo que cualquier león ni fe de tiempo el tipo se afectó poniendo cara como de pelear y los muchachos que estaban en la fiesta enseguida empezaron a gritar ay, tú la quieres mucho pómese la rimpiá ay, tú la quieres mucho pómese la rimpiá tú la amas pómese la rimpiá ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Dame cachimbo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Póngate la risa! ¡Tú la espima! ¡Póngate la risa! ¡Tú la dora! ¡Póngate la risa! ¡Tú la dora! ¡Póngate la risa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poche! ¡Pero qué sabor! ¡Richi! ¡A dame! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ay tú la quieres mucho! ¡Vamos a la risa! ¡Ay tú la quieres mucho! ¡Vamos a la risa! ¡Uuuh! Tómese la rimpía Ay, tú la viva mucho Tómese la rimpía Ay, tú la adoras mucho Tómese la rimpía Ay, tú la quieres mucho Tómese la rimpía Ay, tú la quieres mucho Tómese la rimpía ¡Yeah! El tonto Pero qué sabor Bebeso Ahí está Bebes En el bajo Ay, tú la quieres mucho Tómese la rimpía Ay, tú la viva mucho Tómese la rimpía Tú la adoras Tómese la rimpía Tú la adoras Tómese la rimpía Tú la celas Tómese la rimpía Tú la celas Tómese la rimpía Tú la mimas Tómese la rimpía Tú la mimas Tómese la rimpía Yo no lo sabía Tómese la rimpía O sigue la queriendo, tómate la risquía, ay siempre dale ahora, tómate la risquía, ay síguela queriendo, tómate la risquía. ¡Oché! Ahí Richie, la perfecta, Pancho, el hijo de musiquito. ¡Beleto! Ahí. El baile del zombie. ¡Bleto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!